Brasil, Argentina, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Inglaterra, la gran mayoría de los que han sido a lo largo de la historia mejores jugadores del mundo han nacido en los mismos países. Pero no todos. Hay benditas excepciones. Aquellos jugadores que a pesar de nacer en el lugar equivocado, se volvieron los mejores. Hungría era hace poco menos de 100 años una potencia futbolística, el equivalente a la Croacia de los tiempos modernos. A lo mejor no debería estar en este ranking de los países más exóticos con ganadores o casi ganadores del Balón de Oro, pero hace 40 años que Hungría ni siquiera clasifica a una Copa del Mundo. O sea, ya no podemos tratarla con el respeto que un día sí mereció. Otra cosa es a nivel olímpico. Ahí sí ha mantenido su nivel. Hungría tiene un deporte increíble. Es la octava nación del mundo con más medallas de oro acumuladas en la historia. Si el fútbol se jugara con las manos y dentro del agua, tendrían por lo menos 50 ganadores del Balón de Oro. En fútbol tienen uno. Y lo increíble no es Feren Puskas, ni Ladislao Kubala, ni Coxis, Nick Chivor, ni Hidekuti, ni ninguno de los buenos, sino un tal Florian Albert. De una generación posterior a los magiares mágicos y último jugador húngaro decente antes que saliera Dominic Soboslay. Florian Albert, que ni a húngaro suena, jugaba de delantero. Solamente vistió la camiseta del Feren Baros y por alguna razón que nadie sabe explicar, ganó el premio a Mejor Jugador del Mundo en 1967. Hay un montón de futbolistas legendarios que jamás en ningún año de sus gloriosas carreras pudieron acabar ni siquiera entre los tres primeros lugares del Balón de Oro. Wayne Rooney, Garrett Bell, Alessandro del Piero, Francesco Totti, no solo eso. Varios países expertos en la formación de cracks nunca han tenido a un representante en el podio, ni Luis Suárez, ni cualquier uruguayo antes que él, ni Zlatan Ibrahimovic, ni ningún sueco de antaño y ningún belga. Hasta que en 2022 Kevin De Bruyne fue el primero de la historia al meterse en tercer puesto por detrás de Sadio Mane. Un histórico segundo lugar, no solo por tratarse del primer senegalés, sino por haber sido apenas el segundo jugador africano que logró subirse al podio. Ni Costa de Marfil con Didier Drogba, ni Camerún con Samuel Eto'o, ni Egipto con Mohamed Salah se acercaron nunca al sitio que Senegal alcanzó con Sadio Mane hace un año. Ser escoceso es una mierda, lo más bajo de lo bajo, la escoria de la maldita tierra, la más desdichada, miserable, servil y patética basura que ha sido defecada por la civilización. Algunos odian a los ingleses, pero no, los ingleses son solo unos idiotas. Los escoceses, en cambio, están colonizados por esos idiotas, ni siquiera encuentran una cultura decente que los colonice. Yo no escribí nada de lo anterior, a mí me encantan los escoceses. Es tan solo la visión de Irving Walsh, usando la voz de Mark Renton, protagonista de Trainspotting. Sin lugar a dudas, una de las mejores películas de la historia y lo más decente que Escocia le ha brindado al mundo, solo por detrás de Kenny Dalglish. Mejor jugador de la Liga Inglesa en 1979 y 1983. Seis veces ganador de la Primera División Inglesa, hoy conocida como Premier League, y tres veces campeón de la Copa de Europa o Champions League. Dalglish es descrito por quienes lo vieron como un hábil, súper inteligente e intuitivo delantero con gran toque de balón. Son cualidades que lo encumbran como el mejor futbolista en la historia de Liverpool y el segundo mejor del planeta en el año 1983, por detrás de Michel Platini, cuya principal ventaja era ser de Francia, no de Escocia. Pero, atención, antes de Dalglish, otro futbolista escocés sí ganó el Balón de Oro. Se trata de Dennis Lau, delantero del Manchester United, ganador de la edición 1964, aun cuando en aquel año ni su equipo, ni mucho menos su selección, ganaron nada. Hans Krankel es uno de los más desconocidos entre los casi ganadores del Balón de Oro, ocurrió en 1978, un año en el que se lo hubiera llevado Mario Alberto Kempe sin la menor duda, pero quedaban aún 17 ediciones del Balón de Oro en que los futbolistas no europeos no tuvieron derecho a ganarlo. Así que el premio fue para el inglés Kevin Keegan del Hamburgo, que le ganó a Krankel por solamente 6 votos en una de las entregas más cerradas de la historia. Hans Krankel era... austriaco, país desierto a tradición futbolera, porque llegó a semifinales en los mundiales de 1934 y de 1954, pero que ya no hizo nada parecido en los últimos 70 años. Tan es así que el Red Bull Salzburgo, el equipo que medio pone al fútbol austriaco en el mapa del siglo XXI, basa sus éxitos sobre todo en no alinear austriacos, porque solo sirven para esquiar. Pero volvamos a Hans Krankel, segundo lugar de las votaciones en 1978. Recuerden, Krankel, gran delantero zurdo del Rápido de Viena, ganó la bota de oro como máximo goleador europeo en aquella temporada con 41 goles en la Bundesliga austriaca. Beneficiado también por la primitiva época en que meter goles en Austria valía lo mismo que en España y en todos lados, pero a España fue Krankel fichado por el Barcelona y ganó el Pichichi en su primera temporada con 29 goles. Y ahí se le acabó la racha. Ya no hizo nada más en su carrera. Noruega es el mejor país del mundo. Se trata del mayor productor de petróleo y gas natural del planeta a nivel per cápita, si excluimos al Medio Oriente. Su fondo soberano de inversión es el más grande de la Tierra, que es algo muy bueno. Su sistema de pensiones es número uno a nivel global. Sus giordos son considerados por National Geographic la mayor atracción de todo el universo. Noruega no ha soltado desde 2012 el primer lugar en el índice mundial de democracia. Lidera también la tabla de reporteros sin fronteras en libertad de prensa. El mejor ajedrecista del mundo es Noruego. El que pintó esta superfamosa pintura es Noruego. Lo único que nos quedaba de consuelo a los ardidos ciudadanos del tercer mundo era que del país más feliz del mundo nunca salió un futbolista que les diera una dosis extra de orgullo a sus alegres y estables vidas. ¡Que se jodan, malditos noruegos, que lo tienen todo! Pero no. De unos años para acá, gracias a Erling Haaland, ya ni eso les falta. En 2021, el delantero del Borussia Dortmund quedó en el undécimo puesto en las votaciones al Balón de Oro. En 2022 fue el décimo más votado. En 2023 quedó en segundo puesto y su carrera no ha hecho más que empezar. Le cuadre a quien le cuadre, Gran Bretaña es una sola nación. Pero como ellos inventaron o al menos reglamentaron esto del fútbol, gozan del privilegio de jugar con cuatro selecciones distintas. La perdedora, que representa a los 56 millones de ingleses. La aún más perdedora, que encarna a los 5 y medio millones de escoceses. La todavía más perdedora, que identifica a los poco más de 3 millones de galeses. Y la más perdedora de todas, la encargada de unir a los poco menos de 2 millones de norirlandeses. Pero es en Irlanda del Norte el país más insignificante de Gran Bretaña donde nació el posiblemente mejor futbolista jamás surgido del Reino Unido. George Best, aquel padrote que un día confesó Gasté la mitad de mi dinero en alcohol, pájaras y coches deportivos. La otra mitad nomás la desperdicié. ¿Qué tipo? El norirlandés fue proclamado Balón de Oro en 1968, año en que ganó la Copa de Europa con el Manchester United. Inglaterra solamente jugó la final de una Copa del Mundo disputada en casa y de credibilidad cuestionable. Sin embargo, ganó 5 Balones de Oro. Stanley Matthews, Bobby Charlton, Michael Owen y Kevin Keegan dos veces. Como ya vimos, Irlanda del Norte y Escocia también consiguieron su Balón de Oro vía Manchester United con George Best y Dennis Law respectivamente. Esto deja a Gales solito, como el único país británico sin Balones de Oro, pero sí con un jugador que una vez alcanzó el podio. Y no, no fue Gareth Bale cuya mejor posición fue apenas sexto lugar en 2016, sino su paisano John Charles, polivalente jugador que actuaba de centro delantero o defensa central, según las necesidades del equipo. Charles jugaba en la Juventus y fue el tercer futbolista más votado al Balón de Oro 1959, cuyo ganador fue Alfredo Di Stefano. En Europa solamente hay seis países peores que Bulgaria, que ocupa el puesto número 68 del mundo en el Índice de Desarrollo Humano, algo así como el Ranking FIFA de la ONU. Y ya que estamos en el Ranking FIFA, el fútbol búlgaro está todavía peor que el país, lugar 81, debajo de El Salvador de China y a punto de ser superado por Luxemburgo. Siempre fue así, bueno, no siempre, antes de Christo Stoichkov así era. Y después de Stoichkov, así volvió a ser. Increíble que de la mano los haya llevado hasta semifinales del Mundial de Estados Unidos 94. Fue justo ese año en que el delantero búlgaro ganó el Balón de Oro, aunque tuvo suerte. Fue la última vez que el premio evaluó únicamente a futbolistas europeos. De lo contrario, sin duda, lo hubiera ganado Romario. Suecia ha asistido a 12 ediciones de la Copa del Mundo. Dinamarca ha hecho acto de presencia en 6. Noruega ha estado presente en 3 Mundiales. Y hasta Islandia ya sabe lo que es comparecer en una Copa del Mundo. El único país de Escandinavia con nivel balompédico suficientemente deplorable como para no haber clasificado a esas alturas de la vida a ningún Mundial es la selección de Finlandia. Aunque eso sí, póngannos a lanzar jabalinas, a bailar en patines sobre hielo, a conducir con acelerador a fondo y son unas reatas. Finlandia no solo es el actual campeón olímpico de hockey sobre hielo. Se trata del país con mejor rendimiento histórico de todo el mundo en Juegos Olímpicos si calculamos medallas conquistadas per cápita, 55 por cada millón de habitantes. Pero apesta, siempre ha apestado y probablemente seguirá apestando en fútbol. Y sin embargo, ahí nació Jari Littmannen, la figura del Ajax inolvidable ganador de aquella Champions League en cuya final de 1995 venció al indomable Milan. El finlandés era un fino media punta de gran olfato, tanto que hasta la fecha es el máximo goleador en la historia del Ajax en Champions League, años luz por delante de sus perseguidores menos lejanos. Littmannen quedó tercer lugar en el histórico Balón de Oro edición 1995, el que ganó George Weah. Para que se hagan una idea, Alessandro del Piero nunca en su carrera acabó entre los tres más votados al Balón de Oro. Lo más cerca que estuvo el ídolo histórico de la Juventus fue en 1995 cuando quedó cuarto lugar por detrás de Littmannen. Si sabes algo sobre la desconocida y aislada Liberia, una de dos. O te encanta el fútbol o eres liberiano. Ahora bien, hablar durante más de 10 segundos sobre este país sin mencionar nada sobre su último presidente y mejor futbolista, que por supuesto son la misma persona, resulta imposible para todo aquel habitante de este planeta que no pertenezca al gremio de los extremadamente cultos. Ellos nos dirán que en Liberia hablan inglés y que su bandera es una versión individualizada de la de los Estados Unidos. Y no por casualidad, sino porque el país fue creado en 1800 y tantos por inmigrantes gringos. Esto es, estadounidenses de raza negra que pensaban, con razón, que en Estados Unidos no les iba a ir bien. Así que, en busca de libertad, fundaron Liberia. El nombre tampoco es casualidad. Liberia fue el primer país africano independiente y gracias a su eventual buena relación con Estados Unidos, se salvó de la brutal colonización europea. Todo iba más o menos bien hasta 1980, cuando ya saben, tribalismo, golpe de estado, guerra civil, caos y desesperación, hasta 2005, en que fue reinstalada la democracia. Pero, así como una flor puede nacer en las condiciones menos propicias, George Weah salió de la nada en el peor momento del país para convertirse en el único futbolista liberiano famoso de ayer y siempre en una selección que es la octava peor de las 54 que integran la Confederación Africana, al grado que nadie puede recordar a un solo paisano de Weah, ni hoy, ni en toda la historia del fútbol. En 1995, Weah se transformó en el primer jugador no europeo en ganar el premio al mejor futbolista del mundo, un año en el que jugó los primeros seis meses para el PSG y los últimos en el Milan. Tras retirarse, Weah emprendió una carrera dedicada al humanitarismo y la política, que culminó con su llegada a la presidencia de su país, uno de los diez menos desarrollados de la ya subdesarrollada África. No le fue bien, porque su sexenio se cumplió en 2024 y perdió la reelección. Weah dejó el cargo hace dos semanas.